La pelota es una pierna roja ¿Que pierdo hay un imam allá? La pelota es una pierna roja ¿No se dan pa' allá? ¿Hace bien a la bata a la? ¿Mil Malagua? ¡Oooh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arranque! ¡Cabro! ¡Arranque! ¡Arranque! ¡Oooh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arranque! ¡No llegaste famous! ¡Arranque! ¡No llegaste warm Franz Astraos ¡Arranque! ¡ISAGRE! ¡No llegaste buenos Los Gans Morris! ¡ Darth dessemon E Animal! Gracias.